Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, nuestros 8 cursos de trading. Curso de trading de criptos, cómo armarse estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y Media de Hull, trading con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias de trading intradía. Sí, sí, estos son los 8 cursos. Pues bien, todos nuestros cursos acceso total durante un año por solamente 199 euros. Todos nuestros cursos acceso a los mismos durante un año por 199 euros y además te damos una hora de coaching gratuitos. Validez, verano de 2023. Si estás interesado nos escribes a este correo, toda la información la tienes en la descripción del vídeo con tus datos de contacto para poder contactarte, nombre e email y nada, esta promoción verano de 2023. Un año, todos nuestros cursos, una hora de coaching, 199 euros. Bastante, bastante barato. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera Criptomoneda. Vamos a hablar de HONDO, en concreto del US Dollar Yield Token. Estable y alto rendimiento. Fijaos, esto es un token, es una estable coin que nos da un rendimiento del 5% anual, que básicamente está relacionado con los tipos de interés americanos. Que tenemos en castellano, rendimiento estable y de alta calidad para todo el mundo. Es un token, es una nota tokenizada que está securizada por bonos del tesoro americano a corto plazo y depósitos bancarios. Es accesible para usuarios individuales no americanos y inversores institucionales de todo tipo. Bueno, en realidad, para organizaciones e individuos no americanos. Se puede transferir libremente después de los 40 días y tienen liquidez diaria. Estructura legal. Estructura legal, que es una entidad emisora de deuda, vale, para gestión de efectivo y gestión de rendimiento. Cumple con la regulación. Y bueno, pues está aquí, está para inversores individuales e institucionales no estadounidenses, vale. El rendimiento, ¿en qué función se da? Pues se da en función de los tipos de interés del tesoro americano, vale. Que básicamente el rendimiento que hay ahora mismo es el 5,1 y te vas a dar un 5, siendo el 1,0 equity return and fees. Vale, perfecto. ¿Qué más tenemos? Tiene los activos 100% depósitos y T-bills, notas del tesoro americano a corto plazo. Y aquí lo que tienes es 97% de tokens, 3% de equities. 3% de equities que serán los que primero, en caso de pérdida, los primeros que absorbería. Aquí están los supervisores, digamos, los que lo hacen, vale, los holding, el financials on-door, portfolio holding Stone X y Acura es la compañía que verifica, vale. Ancura, bueno, pues aquí lo busquemos. Tiene una protección de bancarrota, es un vehículo de propósito especial. Esto es un, a ver, al final, este es un token que está respaldado por depósitos y por notas del tesoro americano, por lo cual, es decir, la estructura de un vehículo de propósito especial, de propiedad de hondo, administrado por una junta y diseñado para maximizar el tema de quiebra. Protege su dinero, incluso en el improbable caso de quiebra del emisor, digamos, del emisor, vale. Está en la cadena, el objetivo es ganar rendimiento en una cadena, teniendo una estable coin, que ahora mismo no hay, las estable coins no dan rendimiento. Claro, de tener Tether a tener USDI, USDI a USDI, pues yo prefiero USDI, porque USDI me da un 5%. Aquí hay colateral más un buffer de seguridad, que es el 3%, protección respecto a bancarrota, es un vehículo de propósito especial. Esto es muy típico de inversión, te metes ahí los activos y los separas del gestor, cuyo dueño es Hondo Finance, pero como si fuera un fondo de inversión, pero está separado. Tienes que hacer un, pues el típico KIC, KIB y AML, o sea, todo el tema de, por lo menos a tu cliente y ley de, digamos, la provisión esta de dónde está la pasta. Los individuos tardan aproximadamente menos de 5 minutos y los institucionales algo menos de 15 minutos, vale. Aquí estaría para invertir, tu correo, etcétera, etcétera. Pues es una estable coin bastante interesante. No es una estable coin tradicional, es una nota securizada, vale. Pero bueno, puede ser transferida, etcétera, etcétera, así, pero al final te da un rendimiento, que es lo que a ti te interesa. O sea, ahora mismo los tíos que tienen, Peter, que tienen securizado con notas del tesoro y con dólares, depósitos en dólares, están llevándose 5%, que te lo están quitando a ti, o sea. Vale. Esta es con playa, pues sí. Como podemos invertir, típicamente 2 a 3, vale. Tú puedes depositar USDC, con USDC te compras USDC. Bueno. Estará eventualmente disponible en Rebasing y Acumulation Versions. Eso ya coño es, curioso. Vale. Una versión de acumulación. Bueno, pues no está mal. O sea, este es un proyecto súper interesante. USDI, EUR, EURI, un rendimiento estable en euros, un rendimiento estable en dólares, un rendimiento estable en yenes, un rendimiento estable en libras. Pero desde luego este es un activo de puta madre. Este es un activo de puta madre. Vale. Si luego además está protegido y está separado y no hay posibilidad de bancarrota, etcétera, etcétera, luego estuvieras comprando un fondo de inversión tokenizado que te da un 5%. Y que si además se puede utilizar como estable coin para comprar y vender, pues mucho mejor. No entendemos el porqué. Las personas americanas no, pero bueno, es como siempre, para todo el mundo menos para americanos. O sea, los americanos no pueden invertir, pero el resto del mundo sí. Como siempre estás, digamos, esta estructura legal americana es un poco absurda. Pero esto es estable y alto rendimiento para todos. O sea, te da un 5%. Tether, cero. USDI, cinco. Está cojonudo. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.